¿Cómo es, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Urcari, su canal de geografía de confianza. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre la República Checa. ¡Comenzamos! Número 1. El nombre oficial de la nación es República Checa, o Chequia en su forma abreviada. República por su sistema de gobierno donde el presidente es la cabeza de estado, mientras que Chequia proviene del legendario duque Chek, quien separándose de sus hermanos Lech y Ruz, fundó uno de los primeros asentamientos del pueblo checo. Número 2. Existen más de 2.000 castillos y palacios en Chequia, lo que lo vuelve en uno de los países con más castillos per cápita en el mundo. Algunos de los más famosos son el castillo de Luboca, el castillo de Orlik, el de Letnis, el de Karsten y el de Praga. Número 3. De las elevadas tierras del altiplano de Bohemia en Chequia, nace el río Elba, el cual es uno de los principales ríos de la Europa Central, con una cuenca fluvial que abarca cuatro países, Alemania, Chequia, Austria y Polonia. Número 4. Este país tiene una superficie total de más de 78.000 kilómetros cuadrados, por lo que es tan extenso como Panamá o Emiratos Árabes Unidos. Y este territorio tiene muchas fronteras naturales, pues es delimitado por sus cordilleras, como las de Sumabas, Sudetes, Cárpatos o los Montes Metálicos. Por esta razón, si exageramos el relieve de Europa, podemos ver perfectamente el territorio de la República Checa por sus cordilleras. Número 5. Aunque este país es mediterráneo, sus ríos le han permitido tener acceso al mar a través de sus vecinos. Y con varios tratados internacionales, posee tres corredores principales, por lo que tiene varias ciudades portuarias como Dessin, Ustinatlaven, Praga-Radotin, Kolin o Mielnik. Incluso posee puertos en el extranjero, como el puerto de Moldauhafen, que se encuentra en Hamburgo, Alemania. Número 6. La República Checa, a pesar de haber tenido un pasado comunista, ha logrado hacer muchas reformas económicas que le han permitido progresar, pues es una de las economías más libres del mundo, con una apertura comercial similar a Alemania o Noruega. Además, que es uno de los países donde es más fácil abrir un negocio, por lo que las empresas privadas han podido generar riqueza libremente. Y por esta razón, es uno de los 40 países más ricos del mundo, con una economía de 25 mil dólares por habitante. Número 7. El reloj de Praga se montó en el casco antiguo de la ciudad desde el año 1410, y es el tercer reloj astronómico más antiguo del mundo. Siendo actualmente el reloj de este tipo más antiguo que todavía funciona. Se compone de una esfera de calendario, esfera astronómica y reloj mecánico clásico, así como de muchas otras estatuas y estructuras. Número 8. Este país está poblado por más de 10 millones de habitantes, teniendo una población muy similar a la de República Dominicana o Grecia. Sin embargo, debido a la baja natalidad del país, actualmente su población nativa se está reduciendo, registrando más defunciones que nacimientos. Por esta razón el país ha necesitado inmigrantes, siendo actualmente el 5% de su población compuesta de gente de otros países. Número 9. El apodo de Praga es la ciudad de las 100 torres, aunque hoy en día hay más de 500 a lo largo de la urbe. Esta ciudad cuenta con atractivos como el Puente de Carlos, que tiene 500 metros de largo y 10 de ancho. La plaza de la ciudad vieja con sus icónicas iglesias y ayuntamiento. El reloj astronómico de Praga o el cementerio judío, que cuenta con más de 100 mil difuntos en su interior. Número 10. Aunque este país es bastante pequeño en territorio y población, sus habitantes son los mayores consumidores de cerveza en el mundo. Con un consumo promedio anual de 132 litros por persona. Esto también los convierte en el tercer país que más alcohol consume. Número 11. Este país a lo largo de su historia formó parte de algunos de los estados más poderosos de su región. Primero fue el ducado de Bohemia, que duró aproximadamente 100 años independiente. Luego se volvió en un estado del Sacro Imperio Romano Germánico, por más de 800 años, para pasar a ser parte del Imperio Austriaco, por más de 60 años. Luego se convirtió en Checoslovaquia, por más de 70 años, hasta finalmente separarse de Eslovaquia y ser la República Checa. Número 12. Por haber sido parte de distintos imperios y reinos bastante ostentosos, su pasado ha quedado plasmado a lo largo de sus calles. Pues en este país se pueden hallar edificios de distintas corrientes arquitectónicas como el barroco, el gótico, el renacimiento, el románico, el clasicismo, el art nouveau, el cubismo e incluso la arquitectura de la época comunista. Número 13. Este país es cuna de algunas de las personas más destacadas a nivel mundial en distintos ámbitos. Estamos hablando de personas de la talla del sacerdote católico y científico Gregor Mendel, el pintor Alphonse Muha, el escritor Franz Kafka, el director de cine de culto Milos Forman, el compositor Antonin Tbojak o la tenista Martina Navratilova, por mencionar algunos. Número 14. La gastronomía de este país tiene influencias principales de Alemania y países eslavos, con una base de carnes, embutidos, papas, tubérculos y muchos fermentos. Entre sus platos más representativos podemos mencionar el berchon, el gloselo, el bramboraki, el koproba, el goulash, el chesnechka, el secaná, el karbanatek, la kulaida, el raiska o machka o la yemovka, por mencionar unos cuantos. Número 15. Cuando este país era parte de Checoslovaquia ocurrió una de las revoluciones pacíficas más exitosas de la historia, la revolución de terciopelo. Esto ocurrió cuando los habitantes hartos del control estatal comunista protestaron por una mayor apertura comercial y liberalización económica, únicamente haciendo sonar sus llaves y mediante una huelga general en la que el país se paralizó por varias semanas, hasta que finalmente el régimen comunista cedió el poder, convirtiéndose los países de estados socialistas a democracias liberales. Número 16. El paisaje kárstico se forma con el flujo de agua ácida a través de roca blanda, lo que provoca paisajes erosionados y muchas cuevas profundas. Este fenómeno geológico puede verse de primera mano en el Kárst de Moravia, donde hay más de mil cuevas y cañones a lo largo de su territorio. De ellos, el desfiladero de Matsoja es el sumidero más profundo de toda la Europa central. Número 17. Aunque este país es bastante montañoso, sus montañas no son muy altas, si las comparamos con los Pirineos o los Alpes. Por esta razón, su relieve promedio es de 433 metros, y su punto más alto es el Sniezka, que se eleva a unos 1.603 metros sobre el nivel del mar. Número 18. Debido a la liberalización económica que vivió este país, se desarrollaron muchas empresas que llevan riqueza a estas tierras, con compañías del tamaño de Skoda Auto, Budweiser Budvar, el grupo CES, Avast Antivirus, Comerch Nibanka, Pilsner Urquell y Calzados Bata, por mencionar unos cuantos. Número 19. Estar en el centro de Europa tiene sus ventajas, pues este país está lejos de cualquier falla tectónica activa, por lo que no hay volcanes activos ni terremotos en este país. Aunque en época de lluvias sí puede llegar a ocurrir inundaciones, granizadas, vendavales o deslizamientos de tierra en sus áreas montañosas. Número 20. Existen muchos descubrimientos e invenciones hechas en Chequia o por Checos a lo largo del mundo. Por ejemplo, la hélice de barco, los botones de ropa automáticos, el lápiz mecánico versátil, las nanofibras, la primera clasificación de grupos sanguíneos, los terrones de azúcar, el explosivo plástico Semtex o las lentes de contacto blandas, por mencionar algunos. Número 21. La universidad más antigua de la Europa Central reside en Praga, que es la Universidad Carolina. Esta fue fundada en plena edad media por los años 1348 y se convirtió en una de las más prestigiosas en la región. Algunos de sus alumnos más famosos son Nikola Tesla, Max Brod, Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Vincent Strohal o Milan Kundera. Número 22. Aunque la historia de este país es muy antigua, en realidad Chequia es un estado bastante joven, pues se fundó en el primero de enero de 1993 tras su separación de Eslovaquia en pleno derrumbe del comunismo, por lo que tiene cerca de 30 años en la actualidad. Número 23. Los dos deportes más populares en Chequia son el fútbol y el hockey sobre hielo, y ambos atraen a la mayor cantidad de público y anunciantes en este país, aunque sus equipos tienen más éxito a nivel internacional en el hockey. Otros deportes muy practicados en el país son el básquetbol, las carreras de moto, el béisbol y el rugby. Número 24. El clima checo al estar en el centro de Europa es continental templado, y este varía según la elevación en la que te encuentres, siendo más frío entre más alto. Los meses más fríos son de diciembre a febrero, con temperaturas medias entre 3 a los 5 grados bajo cero, mientras que los más cálidos son de junio a agosto, con temperaturas entre los 21 a los 23 grados centígrados. Número 25. A pesar de que se han talado grandes áreas de árboles para el cultivo y la producción de madera, los bosques siguen siendo un rasgo muy característico de este país, pues el 34% de Chequia está cubierta de árboles, sobre todo de robles, hallas y abetos, siendo sus zonas más boscosas las de sus cordilleras fronterizas y sus parques nacionales. Número 26. La república checa es uno de los países menos religiosos del mundo, pues de toda su población el 72% declara no tener ninguna afiliación religiosa. Esto se debe a muchos factores, aunque se cree que el principal fue debido a años de comunismo y represión religiosa. Aunque igualmente Chequia es el país más secular de todos los países excomunistas en la actualidad. Número 27. Cada otoño, el día 28 de septiembre, los checos festejan el día de Zambaslav, el cual es el santo patrón de Chequia, quien en vida tuvo hazañas como el de evitar una guerra con sus vecinos, además de ser generoso con viudas, huérfanos y personas necesitadas. Durante sus festejos en el país es tradicional la casa de setas, en la que los checos se reúnen a competir quien atrapa más de estos hongos. Número 28. El idioma checo es de la familia de los idiomas eslavos, similar al ruso o el polaco, por lo que es bastante complicado de aprender para un hispanohablante o angloparlante. De hecho, el Instituto de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos clasifica al checo como el segundo idioma más difícil de aprender en el mundo, aunque esto es dependiendo de tu idioma materno. Número 29. Se cree que las marionetas occidentales comenzaron a ser fabricadas en el ducado de bohemia, la actual Chequia, por lo que sus técnicas y aplicaciones han sido perfeccionadas a lo largo de su historia. Actualmente la fabricación y exhibición de marionetas es un mercado muy importante en el país, tanto que incluso tienen museos y festivales de marionetas. Número 30. En la actualidad Chequia cuenta con 15 sitios declarados como un patrimonio de la humanidad, siendo muchos culturales, como los centros históricos de Praga, Chesky Krumlov, Sedles y Telch. Otros sus castillos, como el de Lito Mishol y Kromiesisch, además de sitios como sus basílicas, iglesias, balnearios y sus bosques húmedos. Y bueno, este ha sido el vídeo de Chequia, espero que les haya gustado y si es así, podrían ayudarme compartiendo este vídeo. Muchas gracias a las personas que comparten mis vídeos y sobre todo se unen a los miembros del canal, ya que sin su ayuda esto no sería posible. Sin más por añadir, esto ha sido todo por ahora. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!